hola mis niñas hola mis amores como están el día de hoy aquí les traigo un videíto este videíto es algo un poco diferente a lo que yo usualmente grabo pero es un regalo que me mandaron un obsequio y quiero grabar este vídeo así es que a continuación estaré abriendo una cajita que recibí siéntense y espero les guste este tipo de vídeo hola mis niñas hola mis amores aquí les traigo el videíto de una cajita que recibí es un regalo que me mandaron y lo voy a estar abriendo y enseñando lo que me mandaron conforme le vaya enseñando las cosas al final del vídeo les dejaré dicho de quién es esta cajita que me mandó me mandaron ok lo vamos a abrir la cajita aquí yo ya le corté el tape así es que nada más estoy abriendo la caja así luce tiene todo muy bien empacadito así es que vamos a empezar ok voy a empezar enseñando esta paleta de pro look miren qué bella está y miren los colores están preciosos se ven ahí y luce así viene como un sobrecito la verdad está muy muy bonita los tonos están bellísimos bellísimos y son 16 tonos si no me equivoco que trae vamos a ver 4 4 8 y 10 18 tonos y aquí están los tonos como pueden apreciar ahí están muy bonitos para la temporada trae colores neutros y trae colores de la como otoño invierno así es que está muy muy preciosa la paleta estaría haciendo look con ella y estaré subiendo vídeos por aquí esta es una de las cositas y venía muy bien empacadito también trae este dice el lip gloss mate long lasting pro look y luce así vamos a ver vamos a ver si lo puedo abrir porque está en telpado vamos a ver si no me corto por aquí y dice mate m43 y vamos a ver se ve muy bonito el tono por ahí si no me corto ok ya lo vamos abriendo y esto es un labial miren que bello está está muy bonito el tono creo que lo voy a dejar afuera para usarlo mañana pero está muy muy bonito y muy muy empacadito cuando lo guste pondré fotos en mi instagram así es que por favor síganme por allá este y puedan ver lo que estos productos en uso porque estaré posteando las fotos cuando use las cosas vamos a poner esto a un lado trae una notita aquí viene todo muy muy bien empacadito también me mando este si no me equivoco es un set de accesorios miren que bonito trae sus aretitos y es de esto de paparazzi y trae una cadenita está muy bonita morada a mi me encanta el color morado me encanta me encanta está muy muy bella y el morado con color plata la verdad me fascina este video yo lo tenía que haber grabado hace tiempo porque hace tiempo que me llegó esta caja pero la verdad no me he sentido bien de salud y por eso no he ya grabado este video este es otro set miren que lindo también de paparazzi y trae sus aretitos y también trae una cadenita está muy bonito me gusta porque no es muy pesado la verdad está bello me gusta poner las cosas como vienen ok no me pregunten por qué será por eso del orden aquí va ok ahora vamos a ver trae este polvito de pro look hd en alta definición como viene sellado también voy a necesitar esta fijera para abrirlo y dejen ver el luce así estos productos aquí en eeuu son muy difíciles de conseguir y este es un polvo translúcido está muy bonito trae su espejo ahí está muy 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 bonito la verdad me gusta y lo voy a estar usando muchísimo quería probar estos productos la verdad la verdad le tenía ganas y esta niña me hizo el favor y me los mandó pues se lo agradezco un millón ella lo sabe ok aquí viene otra este es de colorina y make up studio y estos son colores vibrantes y es una paletita de seis colores está muy muy bonita la verdad si allá hay algunos productos si ustedes quisieran que les de swatch o les de mi reseña de estos productos por favor dejen de saber ahora nada más se los voy a mostrar también de la marca colorina esta este es un polvo para la cara compacto polvo compacto y es el selfie mate face y luce así y este es el tono natural natural tan es el tono este más o menos es mi tono porque tengo la piel un poco bronceada por la naturaleza o sea no soy blanca ni soy morena tengo un tono así como medio caramelado medio bronceado miren este glitter de pro look es un moradito es el número G19 está muy muy bonito con el glitter también me mandó la BB cream en el tono número 3 la BB cream en el número 3 el tono de pro look también de pro look me mandó otro labial este es en el tono M40 esta abrimos me gusta me encanta el maquillaje ustedes lo saben pero una cosa les tengo que decir es que esto de andarlos abriendo las cosas me desespera miren que bello este color morado está precioso precioso dice que es un lip gloss pero mate lip gloss mate vamos a ver pero está muy muy bonito y este pro look también es esto este pro look también esta es una sombra me imagino que líquida es en el tono 03 ahora se las muestro ahí dice 03 el tono y vamos a estarla sacando me disculpan la voz el tono de mi voz pero como les dije anteriormente estuve un poco enferma estuve agripada y todavía no estoy al 100% recuperada ok esta es una sombra metálica con brillo líquida y ese es el tono es un tono mas o menos como ese que traigo ahí como un tono como se llama este tono oh 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 como un tono bronce bronce miren este lápiz es de la marca NK y es un lápiz es puede ser un delineador de labios y puede ser para los ojos yo los uso la verdad para los ojos para los labios mis lápices les doy multiuso este viene otro paquetito me quedé con las tijeras en la mano por si tengo que estar abriendo mas cosas ok aquí esta es el la base de colorina de selfie face y esta es el tono 04 natural no se si lo puedan ver ahí pero luce así se ve bastante que fue este mi color creo que que si que me va a quedar bien otra cosa que me mando también fue el agua de rosas que es un hidratante para la piel y es de colorina y es este y huele bien rico no lo quiero abrir para que no me alborote la alergia porque ya ustedes saben con mi alergia de colorina me mando un labial liquido mate y es en el tono 12 y se llama champagne el tono y luce así esta bello el color ay si estan bello todos esos colores ok y en el paquetito me mando miren que cosa mas bella miren que cosita tan bella esto miren que lindo esto es para mi nietecita miren que bella esta tiene un botoncitos allá atrás y tambien viene otro aqui viene un empacadito miren que cosita tan linda esto miren y trae su cosito para la cabecita oh esta bello bello esto la verdad que me encanto todo 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 esta bellisimo bueno mis niñas yo creo si no me equivoco eso es todo lo de la cajita que es bastante 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 voy a poner todo esto voy a poner todo esto aqui me trajo para tener el espacio para leer la notita ok aqui esta la nota voy a guardar las tijeras ya ok aqui me mando una nota y dice para una amiga miren que lindo el detalle una florecita y una medallita para una amiga espero que cuando recibas este pequeño detalle de todo corazón te guste me alegra mucho poder compartir tu hermosa amistad y deseo de todo corazón que te mejores bendiciones salud amor paz son los elementos para lograr paz te envio te envio estos pequeños detalles con todo mi corazón quisiera haber enviado mas pero ya sabes pero lo mas que valorizo tu cariño y que me ofrezcas tu amistad para mi es oro siempre ten presente cuenta cuenta con una amiga de corazón que que cuando puedas cuando puedas ser útil para ayudarte estaré aquí gracias por tus detalles conmigo no permitas que nada te quite tu luz eres una persona buena somos como una planta amiga cuidar de ella para una cuidar de ella para que deje raíces y rompe y rompe tu jardín tu amiga de corazón gracias por tu hermosa amistad te quiero mucho Dios es es nuestro camino amiga para siempre esta bella y me emocione mucho no se si notaron mi cambio de voz pero me mando una medallita y una florecita en su cartita la verdad le agradezco mucho bueno se preguntaran quien me mando esto esto me lo mando una niña que se llama Melinda Pérez ella tiene su canal aqui en youtube se lo estaré dejando por si quieren pasar a visitarla y darle su apoyo se los agradezco antemano que les puedo decir me siento bendecida soy una persona que creo que soy bendecida no creo estoy segura soy bendecida tengo amistades pocas pero de verdad son muy valiosas y no los digo por las cosas materiales porque eso es lo de menos y yo no soy una persona interesada para nada pero me encantó la que se tomó su tiempo para escribirme una notita ya saben que en estos tiempos casi nadie tiene tiempo para nada no se por qué pero bueno me encantó su pequeño detalle la verdad besitos para ti mi niña yo sé que vas a ver este videito porque te lo voy a mandar bueno mis niñas me despido de ustedes esto es todo lo del videito de hoy trataré de estar grabando más a seguido se los prometo se los prometo ya me estoy sintiendo un poco mejor este después traeré un video donde les quiero contar algunas cosas que he vivido y por eso no estoy tan activa en mis redes sociales ni por aquí pero bueno ya les haré un video y les haré un recuento de lo que he pasado pero nada estoy bien gracias a dios a mi familia bien gracias a dios todos muy bien así es que me despido de ustedes les dejo un besito y un abrazo felices fiestas bye 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 aplausos aplausos aplausos